¡Suscríbete! no hay ningún problema ningún problema de lograr su entidad no hay ningún problema en lo que pasa si me generas o vos seguramente, que haces tu trabajo yo también, yo me venía a fijar ¿sabés que no pidieron que me hubiera entrevistado a ustedes? se acabaron, me dice no había fijado antes me dice de sorpresa ningún problema, si tuviera tiempo me encantaría por este tiempo yo hubiese respondido la pregunta no, no, pero para mí me gusta explicarte mucho no te compone por eso es sobre los nombramientos lo siento de nombramiento y explicar la cabeza de verano, porque ahora hay concurso para pasarlos a otro momento coincidimos entonces como te dijiste en la entrevista coincidimos que venís de casualte, sorpresa acabas de venir a hacer 5 minutos una hora evidentemente, no tengo como ordenar la agenda en función de tus necesidades, van a ser que tengas la autoestima muy alta tengo la autoestima claro, claro, es lo que te quería decir otra cosa no tengo ningún problema en la verdad lo que quieras y te digo, si vos te comentas ¿estás preocupado por qué tema? por el tema de los nombramientos siendo el nombramiento de 2012 la mayoría la mayoría no encuentro que se haga un porcentaje y disfrutarle además otra cosa por qué ahora se hacen concursos para pasar a la plaza de la antigüedad para la categoría más baja no y se hace de acuerdo a la ley del empleo público como corresponde y justamente es una ley que está planteada para funcionarios en el estado ¿y por qué ahora? se hace siempre se hace siempre se hace siempre se hace siempre no, no, se hace siempre porque la ley contempla eso ah, después de tres años no, no, se hace siempre todo en el marco de la ley del empleo público justamente contemplando las condiciones de la ley las antigüedades que plantea la ley por supuesto estamos hablando de los trabajadores de la planta digamos de trabajadores que no tiene que ver con el vaivén político ¿no? o sea una cosa no, no, no perdón una cosa es no, yo no le pregunto la militancia nada la gente milita donde quiere la gente milita donde quiere y en el estado déjame terminar se va a hacer una pregunta en el estado y en cualquier lugar la gente trabaja y tiene reglas en este caso la ley del empleo público nosotros no le preguntamos la militancia a nadie en esos concursos no tiene nada que ver la militancia ahora después está por supuesto la planta política que tiene que ver con quienes acompañan los mandatos hay mandatos un directorio por cuatro años y hay una planta política que acompaña el mandato que van y se van entran y se van con el mandato político estamos hablando acá de los trabajadores nada que ver con eso los trabajadores por supuesto la planta política también es trabajadora estamos hablando de los trabajadores estamos hablando de los no, eso tiene que ver porque eso es una evaluación que vamos a hacer sobre los resultados de la gestión sobre la importancia de la aplicación de la ley de medios cumplir con el 33% de organizaciones populares comunitarias sin fines de lucro que tenga este su lugar para garantizar no, no, no estás equivocado después también tiene que ver con todos los programas que se han hecho con la aplicación de la ley garantizar el grupo de música nacional de música independiente la incorporación de las cooperativas de la ley de la ley de los trabajadores están sujetos están sujetos a la ley de empleo público y cumple estrictamente todos los requisitos y están todos todos, todos, todos todos sujetos a las normas vigentes y a la ley que establece esto después voy a contar sobre si hay militantes de un partido o otro hay militantes o no porque según mi concurso no explica eso pero por supuesto que una fuerza política cuando llega a un lugar tiene una estructura de compañeros y compañeras de confianza es perfecto como va a pasar con otros lugares donde pueda gobernar otro en la Posadas ¿qué pasa? también hay muchas gente de nuevo encuentro a ver pero no estás preguntando si yo soy de nuevo encuentro o yo soy de nuevo encuentro si claro estoy de nuevo encuentro si no estoy de nuevo en la pregunta no, por ejemplo en la Posadas te explico por ejemplo la otra pregunta que vos hiciste sobre los aportes partidarios nosotros estamos orgullosos orgullosos de que los que militan una fuerza política voluntariamente financien su fuerza política y no tengan no estén dependiendo de estructuras económicas que lo constituyen nosotros estamos orgullosamente si necesitan el salario para vivir tal vez no, pero estamos hablando de estamos hablando de voluntariamente y además no, no, no necesitan el salario para vivir tal vez no regrese por su ventaje porque tengan miedo tal vez vos crees que todo el mundo piensa como vos no, vos crees que todo el mundo tiene la cabeza podría de esa manera no, no tengo la razón no, no tengo la razón no, no tengo la razón lo que digo es hay gente que cree que tiene valores que tiene convicciones que tiene ideales que tiene sueños y milita en la idea política que sea en la idea política que sea y también con esa aportación que se compromisa lo que hace es aportar para que su organización funcione y eso está para que lo sepa para que vos lo sepas para que lo sepas en todas las cartas orgánicas del conjunto de los partidos políticos de la Argentina aprobados por la justicia las cartas orgánicas de todos los partidos tienen esto él, el AFCA lo hace el nuevo encuentro y lo hace el GEP también de Margarita Solicio porque está en su carta orgánica obviamente voluntarios gente que usted da acuerdo gente que quiera no es condición no es obligación si fuera obligación te imaginás que no sería un porcentaje tan bajo si fuera obligación porque nosotros debemos tener este un porcentaje muy muy bajo no, no si fuera obligación si alguien se pudiera obligando y evidentemente este sería una situación distinta vos tenés que creer no importa en qué idea vos podés creer la idea que quieras pero es bueno que puedas entender que hay gente que cree que tiene pasión que es dueña que tiene ideales que tiene convicciones que cree en las cosas que hace esas no son igualmente son todos los todos los no, no, no pero porque eso yo no dije eso no, bueno yo lo que digo es acá hay una ley de empleo que tiene propias comisiones se cumple eso paralelamente hay funcionarios yo yo estoy nombrado por cuatro años cumplimos mandatos y aporto a una fuerza política que es la que yo creo eso es así el 10 de diciembre del 2017 a todos los directores estos siete directores no 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 el mandato es la ley dice por cuatro años no 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 No, estoy tratando de aclarar, pero estoy apurado. No, 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 no. ¿No hay ningún otro medio en la Argentina que no cumple la ley? Todos los medios están en proceso de adecuación. Exactamente todos. Nos estoy diciendo que a todos les gusta cumplirla. Que te dijeron que es bueno que está esta ley. Que nos viene a regular, que nos obliga a adecuarnos. Ahora, todos están en proceso de adecuación. No, 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 no. Todos adecuados, que están en proceso de adecuación. Todos, absolutamente todos los medios, todos cumpliendo las mismas exigencias. La ley se aplica en igualdad de condiciones para todos. La ley, lo que está prohibido para uno, está prohibido para el otro. Lo que está permitido para uno, está permitido para el otro. La ley se aplica a rajatablas en igualdad de condiciones para el otro. No me interesa el nombre de nadie. No, 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 sea quien sea, el nombre que sea, todo el mundo debe cumplir la ley, en igualdad de condiciones. El único que no lo hace es Clarín, porque es el único que ha pedido media que apelar. ¿Puedo hacer esta pregunta? Nadie, solamente, solamente en el marco de la adecuación, si no el 49% de la ley. Solamente en el marco de la adecuación, por única vez la ley prevé la compra o venta de licencias porque son del Estado. Solamente en el marco de la adecuación, solamente en el marco de la adecuación, y cuando hubo una compra que el AFSCA acepta, está dada en el marco de la adecuación, sea quien sea. Si no está en el marco de la adecuación, solamente pueden vender el 49% y no más. Sea quien sea, no me importa si es Clarín, que es Tobal López, quien es Telefe, quien sea. ¿Qué porcentaje compró de la licencia de ADAR? No, esas licencias están en el marco del proceso de adecuación. Están en el marco del proceso de adecuación. Y que están permitidas por la ley porque están en el marco de la adecuación, porque la ley obliga a vender. Si vos tenés más de lo que corresponde. Por ejemplo, Clarín tiene 240 licencias de cable y puede tener 24. Tienes que vender lo que está excedido. La ley obliga, ¿no? Que no es solamente que ADAR tenía la posibilidad de vender. Lo obligaba a vender la ley. Estaba obligado a vender. Alguien está obligado a vender y el otro tiene que estar en condiciones de comprar. Y entonces, si cumple la ordenación de la ley. La ley también decía que utilicen servicios públicos, no puede tener ningún canal. Encontraron el modo telefónica. ¿En qué caso? Telefónica, canal y telefe. Encontraron el modo de establecer telefónica. No, 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 no. Estás equivocado. No, no, no. Nunca dijimos que no tiene nada. No, no. No, no. Lo que estamos planteando es, a ver, si querés lo es el expediente. Es una absoluta nota de verdad. Lo que tendrán, si querés, un día. Te doy todo el tiempo que quieras. Si lo estudias mejor, no viniste preparado porque pensabas que no te iba a atender. No, no. Y evidentemente no lo estudiaste. No, no tengo problema en hablar lo que sea. No tengo problema en hablar lo que sea. ¿Sabés por qué es la diferencia? Yo no tengo problema en hablar lo que sea. Porque creo que ustedes mienten y yo no. Y por eso no tengo problema en hablar. Mienten todo el día. ¿Querés que te coleccionan mentiras tuyas sobre mí? Sí. Y si le, digamos, hay un montón de cosas. ¿Coleccionales? Sí, hay un montón de cosas. ¿Sobre vez que no pasaron? ¿Mentiras? No, sobreví. ¿Qué es el nuevo voz? Digo, la producción, el canal. No, sobreví. No, bueno, sobre mí. ¿Qué he hecho por ustedes? Y ese es el problema. Inventan, inventan. Y tenés la ventaja, es que yo tengo la ventaja, de que puedo sentarme acá y hablar porque no tengo nada para esconder. Nunca tengo para nada esconder. Estoy orgulloso de lo que hago. Estoy orgulloso del proyecto que me presento. Estoy orgulloso de la tarea. Estoy orgulloso de poder tener un trabajo acá defendiendo la ley de medios que creo que viene a mejorar la calidad de la democracia. Estoy orgulloso de lo que hago. Y si vos no estás de acuerdo, no estás de acuerdo. ¿Sabés cuál es el problema? No, no solamente un problema. Claro. ¿Sabés el problema? Todo lo que se hizo acá está ajustado a la ley. Y estamos orgullosos de haber trabajado así y estamos trabajando así. La última pregunta. ¿A asambleas llamando a votar por la formulación? ¿Yo? Sí. Yo no voy a asamblea. ¿Yo voy a asamblea, yo? A reuniones. La gente se reúne cuando quiere, por el resto de lo que quiere. ¿Llamando a votar a Scioli? Yo llamo a votar a Scioli, por supuesto. Yo llamo a votar a Scioli en cualquier lado. Con Peducho, cuando esté en el bar. ¿A reuniones me está diciendo que si organizamos reuniones para hacer esto? No. Eso lo hacen ustedes claramente. Eso lo hacemos. No, no, no. Pero usted era a tu jefe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor. ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué pasa? Por favor. No, no. No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nosotros gritamos con amor. ¿Qué pasa? Por odio. Por favor, por favor, por favor, por favor. No. No he hecho ninguna asamblea. Liberé de buses. Pero, 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 no he hecho ninguna asamblea. Igual que los trabajadores se organizan en su lugar de trabajo y hagan la asamblea que quieran, no me parece mal, ¿eh? Yo estoy de acuerdo que la gente se organiza, haga asambleas en su puesto de trabajo y discuta el futuro del país y discuta qué proyecto quiere sostener. Yo no veo nada de malo ahí. ¿Me preguntás? Me quedé pensando porque la verdad que en estos últimos días yo no he hecho asambleas acá. Ahora, que se hagan asambleas en los lugares de trabajo, que los trabajadores salgan a defender el proyecto que creen, uno se reúna para convocar a votar a alguien, otro convocar para votar a otro. Eso es la democracia. ¿Qué es la democracia? ¿Pero qué? Los trabajadores, los trabajadores de ATE, los trabajadores de UPCM, los trabajadores de los gremios estatales, ¿no se pueden convocar en su lugar de trabajo para discutir el proyecto del país y debatir hacia dónde quieren ir, qué quieren votar, quién les parece que es mejor? Por ejemplo, en las universidades, los jefes, los jefes elegidos por los claustros, votados, elegidos, 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 elegidos. Pero por supuesto, mirá, yo me enamoro del debate político, estoy enamorado del debate político. Si hay algo que repite con este proyecto es que volvió la política, volvió el debate, volvió el debate de ideas, la gente puede discutir, podemos debatir acá, la señora está en contra, la otra está a favor, que nos parece esto genial. A mí me parece que la esencia de este edificio es que estén todas las voces, no solamente las que quiere Clarín, que estén absolutamente todas las voces, que estén las que te gustan, las que no, las que están de acuerdo, las que no, todas, todas, todas las voces, para eso trabajamos. Y para eso, para que estén todas las voces, no puede haber concentración mediática, porque si uno tiene todo, no permite que el otro esté. ¿Tú ven un montón de canales? Sí, están todos los canales, por eso. Sí, claro. No hay, no hay. No, hay mucha concentración. ¿Quién tiene 240 canales en cambio? De todos los canales. Sí. No, no, no es un problema de cantidad, de la testimonía que tiene, por eso, 240 canales. Por eso, pero no lo digo yo, lo dice la ley, lo dijo la corte. Y tampoco hay que... No, no, por eso. Yo lo dejo la ley, lo dijo la corte, ¿no? Sí. Eso, nada más. La ley es la ley, la corte dijo que es constitucional de punta a punta y hay que cumplirla. Tengo una pregunta. Sí. ¿Hay que cumplir la ley o no? Obviamente. Obviamente. Ah, señor, ¿no es la lista de todos, López? Todos, ¿no es la lista de la ley? Hasta ahora todos los procedimientos, lo hicieron todos, excepto Clarín, están dentro del marco de la ley. Hay procesos que no se terminaron. ¿Cuál? Bueno, muchos en ejecución. Hay 40 planes de adecuación presentados, 15 fueron desestimados porque no había motivos de la adecuación. Otros han sido... ¿Se cumplieron los requisitos del proceso de adecuación? Sí. No, bueno, vos lo decías. El grupo Isla no está en proceso. Telefe está en proceso. Entonces, el grupo Indalama, si Juan López todavía no sabe dónde está la ley. No, no, no. Vamos a decir una cosa. Cumplieron todos los requisitos del proceso de adecuación y están dentro de los plazos del proceso de adecuación en ejecución. Por eso te decía. Hay quienes terminaron, hay quienes están en ejecución, pero lo único que se resiste, con medidas cautelares que no se entiende para qué son, es el grupo Clarín. Los demás están o ya terminados con procesos de ejecución o en trabajo, pero no con medidas cautelares que frenan el proceso de adecuación. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Saludos. Y la próxima. Chao, Gordo. Chao, Gordo Caneta. Gracias. Ustedes escuchan a ellos, que no son mentirosos. Este señor, con el jefe, con el jefe antes de decir lo que está encontrado ahora. Es un traidor. Es un traidor. Es un traidor. Es un traidor.